Me usaste y luego te alejaste de mí Me duele el alma, el alma vale sin ti No te lo niego, yo me lo presentí Que ibas a usarme hasta que no te servía Ya yo lo sabía Que la serie de tu amor me dolería por el resto de la vida Si la gente me pregunta cero Yo le digo que ya no te quiero Digo que estoy como tú contento Pero por dentro siento que muero Y no, si no vas a volver mejor déjalo Por favor, te pido que no No juegues más con mi corazón No vuelvas a decir que lo sientes No inventes, yo sé que no sientes amor Amor, amor Tú me sorrumpiste No digas que tú me quisiste ¿Qué hiciste? Baby, hiciste lo que hiciste No, yo no sé de lo que hiciste Pero ya no estoy buscando a nadie que me quiera Estoy bien así como quiera Estoy bien así como quiera No me importa lo que tú quieras Baby, ya no habrá segunda Yo ya aprendo a la primera Ya no me pregunte a ti ni dónde está Que ya no merece que lo acabes más Que yo estoy aquí no pensando en ti Y que bien me va Te pido que no No juegues más con mi corazón No vuelvas a decir que lo sientes No inventes, yo sé que no sientes amor Amor, amor Te pido que no No vuelvas aquí ni por error Prefiero estar sin ti que tenerte, quererte Y volver a perderme en tu amor Amor Amor